¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hoy por ser día de tu saldo, te venimos a cantar. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Que linda está la mañana, en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Y en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en que tú naciste, nacieron todas las flores. Estas celebrando para ti con todo el amor y el cariño de parte de Farid, Salomé y Yamine. Y así, para celebrar tu cumpleaños y bueno, los que estamos aquí, rumios, acompañando para las flores. A grande happy birthday, de la cumpleaños. Papi verde y tu yo, papi verde y tu yo, papi verde y Claudia, papi verde y tu yo. Que los cumplas, felices, que los vuelva a cumplir, que los sigas cumpliendo hasta el año de fin. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy ya estás cumpliendo años, que Dios te regale mi vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy ya estás cumpliendo años, que Dios te regale mi vida. Ahí vamos a encontrar una canción, ahí vamos a dejar con emoción tu cumpleaños. Vamos a decirle con amor, que los felicitamos, que sigan cumpliendo hasta más, que la Virgen me tiene que inspirar, que de mi parte toda la vida le faltará. Y que los cumplan, felices, que los cumplan, felices, que los cumplan, felices,ileri y deaths, fuelices, que todos en esta reunión. que te cuide, que te cuide bastante, porque yo de mi parte también te cuidaré, mil felicitaciones. Así tu amiga, madre, padre, padre, gracias por darme a mi la vida, y continuar con la rutina, de amar, de orar y de bailar, siempre por mi, padre, sin ti mi vida acabaría, yo sé que eres tu vida, te voy a orar pa' que estés siempre junto a mí. He encontrado a la mujer que soñaste para mí, que se parezca a ti en tu forma, de amarme, ya me casé y me ha hecho un hombre muy feliz. Padre, gracias por darme a mi la vida, y continuar con la rutina, de amar, de orar y de bailar, siempre por mi, padre, sin ti mi vida acabaría, yo sé que eres tu vida, te voy a orar pa' que estés siempre junto a mí. Madre, te agradezco por estar siempre en mi vida, y si algún día te me vas, madre querida, quiero que sepas que yo nunca te olvidaré, porque tus besos en mi mente, para siempre los guardé. Madre, te agradezco por estar siempre en mi vida, y si sabes una cosa. Sabes una cosa, tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. Sabes una cosa, sabes una cosa. No encuentro las palabras, diversos, rimas, prosas, quizás como una rosa, me lo puedo decir, sabes una cosa. Me lo puedo decir, sabes una cosa. Sabes una cosa, y desde cuando llegaste de repente, mi corazón lo empieza a notar. Sabes una cosa, te quiero madre hermosa, y te recuerdo una rosa, la vida que me puedes tener. No hay gracias al cielo, por haberte conocido, por haberte conocido. No hay gracias al cielo, y desde cuando las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí, cuando te conocí, sabes, sabes una cosa. Que yo te quiero, y que sin ti me muero, si estás lejos, sabes una cosa. Sabes una cosa, y ese bonito aplauso para la mamita que se escuche. En tu día. En tu día, Mario. En tu día, Mario. En tu día, Mario. En tu santo, Juan de la pureza y de tu cielo, y el tranquilo, en tu fiel corazón. Me vive feliz en el mundo, sin que nadie aberturbe tu pecho. Ponemos un laurel en tu frente, con el oro y las perlas del mar ¡Cállale tú los muchachos! ¡Cállale nada a este cañón! Para cantarle a mi madre, yo no necesito que se haga este mañón Después de tu madre, que le traigo serenata, traigo el sentido de emoción y corazón Vida linda, por favor, abre la puerta, para que escuche lo que dice mi canción Hay colegida que es mi linda consentida, que su cariño me limita y me da fe Su concepto es mi hermosa, parecita querida ¡Váigate! ¡Despiérdese! Quiero hinabarle de besos y de flores, amor de mis amores y de miseria Yo necesito que llegue el mes de mayo, yo te voy a mostrar el... ¡Oigan qué! Mi amor, todos los días ¡Echale ganas! Por unidos con amor, perfumados de alegría En tu corazón los pongo con idea, madrecita mía Y sombros justo un sal que adonirís en mi herrana Un abrazo como el cristal o dichosa mano mía Que ha venido a los tu cariño Que en tu pecho, madrecita linda Te los brindo con amor en este grandioso día Y ese aplauso bien bonito para ella Bueno, nos vamos a poner a bailar con el mariachi Esto que dice y suena, los muchachos El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja Y quiere bailar y todo seca El mariachi loco quiere tomar El mariachi loco quiere tomar Quiere contor pero no hay tequila Y quiere tomar y la luz brinda Oiga la bullita bonita Tú me traes un poco loco Un poquititito loco Y estoy adivinando Que quiere decirme aguanto Y así estoy celebrando Que me muerto un poco loco Oiga más en este zapatillito Que me muerto un poco loco Y así estoy celebrando Que me muerto un poco loco El aplauso bonito que se escuche para los muchachos Y así estoy celebrando Y así estoy celebrando Y así estoy celebrando Bueno en el momento de la ñapita Una canción que quieras escuchar Claudia no sé si tengas alguna canción que te guste De pronto de Rocío, de Paula Jara, de Franci Tenemos de Ana Gabriel, de Vicente Fernández Ana Gabriel, ¿qué canción te gustaría? Esa que dice Mi talismán Yo ¿Sabes? Pasa un tiempo y no te veo Cada vez estás más lejos Y yo busco más de ti ¿Por qué? Sabes Yo pensé que era más fácil Olvidar en tu forma frágil De siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú quien me ilumina El dueño de la licea Y un recuerdo a esa rutina En los momentos más difíciles En los momentos más difíciles Pues tan tú es el invad En nuestro amor ya no hay secreto Sabe corto de los dos Sabe corto de los dos Y deja fuera Nuestros mundos ¿Cómo se dice mi talismán? 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 No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Jovenil Primera Clase en Facebook, en Youtube y en Instagram. Gracias.